Reportan que los padres del futbolista Luis Díaz han sido secuestrados. En una dramática noticia que ha conmocionado a Colombia, el destacado futbolista de la selección colombiana Luis Díaz enfrentó una situación extremadamente complicada. Fue este sábado 28 de octubre cuando el jugador hispano de Liverpool de Inglaterra recibió una fuerte noticia sobre sus padres. Durante esa fatídica jornada, Díaz recibió la devastadora noticia de que sus padres Luis Manuel Díaz y Salen Ismar Holanda habían sido secuestrados. De acuerdo con distintos medios, fueron privados de su libertad por un grupo de hombres desconocidos en una vía en Barrancas, la Guajira. La incertidumbre sobre su paradero ha desencadenado una intensa movilización por parte de las autoridades y la comunidad en general. En un hecho que ha dejado a toda una nación en vilo, el futbolista estrella actualmente en Inglaterra se enteró de la desgarradora noticia que cambió su vida y la de su familia. Sus padres, quienes se transportaban en una camioneta, fueron interceptados por un grupo de individuos desconocidos que los arrancaron de su rutina diaria. Cabe mencionar que las autoridades colombianas no han perdido tiempo en su respuesta ante esta emergencia. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, ha puesto en marcha un plan candado que se centra en la zona donde ocurrió el secuestro. Por su parte, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal ha sido activado con el objetivo de localizar a los secuestradores. Y lo que es más importante de las autoridades en estos momentos es traer de vuelta a salvo a los padres del futbolista colombiano Luis Díaz. Cabe mencionar que la rápida acción de las fuerzas de seguridad refleja la seriedad de la situación y el compromiso del gobierno para abordar este tipo de delitos. Hasta el momento la información sobre el secuestro es limitada y las autoridades trabajan incansablemente para recabar detalles adicionales que puedan arrojar la luz sobre el caso. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, tiempo del este por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Now. Mundo Now presenta especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 pm, tiempo del este, especiales por Mundo Now. Mundo Now te presenta Detrás de la Comida. Descubres los restaurantes más deliciosos y conoce las historias detrás de cada platillo y sus dueños. No te pierdas este show todos los jueves a las 7 de la noche, tiempo del este, por Mundo Now. Prepárate para satisfacer tu paladar y conocer lo que hay detrás de la comida. Te esperamos en Mundo Now.